...desaparecidas, hoy dejaron de estarlo de una forma u otra. ¿Es confiable este nuevo registro? Habrá que revisarlo en detalle. Esta es la campaña. Entonces vamos a seguir, porque no tenemos nada que ocultar. Mi punto aquí, presidente, es que nosotros estamos documentando que a usted le están mintiendo en alguna información. No, déjeme le voy a explicar en qué, déjeme le demuestro en qué. Por ejemplo, a usted le dijeron que Carla Quintana había publicado un libro al respecto o que le dio una entrevista a Carmen Aristegui el mismo día que salió. Usted mismo lo comentó acá, en la conferencia mañanera. Carla, hasta la fecha, no dio entrevista a ningún medio de comunicación. Cuando nosotros la quisimos entrevistar, lo que nos dijo fue no quiero hacer declaraciones, cualquier declaración va a ser usada para golpear a esta administración. Y hay un trabajo de búsqueda que se tiene que hacer. No vamos a golpear, tenemos que despersonalizar, no vamos a golpear, que nos usen para golpear a este gobierno y a esta administración. Cuando usted dice, Carla señaló que en esta administración es donde había más desaparecidos. ¿En dónde? ¿En qué medio dijo eso? Porque hay muchísima desinformación en lo que le están diciendo. Por ejemplo, eso que usted repitió varias veces que le había dicho a Carmen Aristegui, la persona que le dijo eso, dígale que le muestre el video. Y va a ver que no va a haber manera de presentar ese video. Todas las veces que nosotros o otros medios entrevistamos a la señora Carla Quintana, nunca dijo, en este sexenio hay más desaparecidos. Sino un registro nacional que no dependía de ella, de cuánta gente las fiscalías o las comisiones estatales de búsqueda estaban registrando entidad por entidad federativa. No es gratis que colectivos de madres y padres que están buscando a sus hijos y a sus hijas estén protestando, pidiendo información. Esto que le estamos pidiendo que nos clarifiquen esta metodología y una información bastante ambigua, casi inexplicable en algunos casos, pues se le tiene que explicar a las madres y padres y a periodistas que llevamos trabajando el tema. Pero esa desinformación que le han pasado es verificable y usted puede comprobar que no. Por eso le decía la importancia de hablar con estas organizaciones o personas. En el caso del Centro Pro, por ejemplo, el Centro Pro nunca, nunca hasta la fecha, asumió ninguna defensa legal o jurídica con las personas que fueron torturadas y que estuvieron vinculadas y relacionadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Nunca y es verificable ese dato. Y si no es así, pues bueno, que alguna autoridad presente que sí lo defendió. De hecho, el Centro Pro, el actual director, Santiago Aguirre, fue coadyuvante en los testimoniales contra Jesús Murillo Caram, respaldando la posición de la fiscalía para que lo mantuvieran ahí. Pero esa información no se la están presentando a usted. Y usted, presidente, tiene un millón de ocupaciones y pendientes. Y tengo clarísimo que hay información que usted pide y se la dan. Pero quien le está planteando, quien le esté planteando que el Pro está defendiendo a quienes cometieron, perpetraron desapariciones, no es así. Ese dato, por ejemplo. Está el dato, la comprobación de que hubo tortura a los acusados y que después el Centro Pro estaba celebrando, de que los hayan escarcelado. La celebración era porque en ese fallo, y aquí tengo el documento precisamente, en ese fallo que dio el tribunal, al certificar que hubo tortura, con la versión del caso de que los habían incinerado en el basurero de Cocula de Iguala, se cayó la verdad histórica. Eso es lo que el Centro Pro y todos los diputados y diputadas de Morena celebraron. Era una celebración en ese sentido y el Pro solicitó que, aunque a los que fueron escarcelados, no era el único delito que se les acusaba, que no tendrían por qué ser liberados. Pero se certificó que hubo tortura y se demostró y se cayó ahí la verdad histórica. Al usted hacer un planteamiento así, es paradójico, pero sin darse cuenta, presidente, está avalando la verdad histórica. ¿Me explico? Es que sé que no es con esa intención, pero por eso consideramos que sería valiosísimo una reunión de usted con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, una reunión con usted y los padres y madres de los normalistas por separado, porque hay mucha confusión a la hora de hacer un planteamiento como el que está haciendo. Su palabra tiene muchísimo peso, presidente. ¿Yo puedo estar hablando con usted? Se parece, mira, porque tengo ya que irme. Ya están en llamada, en espera, pero bueno. Es muy importante y el presidente Biden va a saber que es un tema fundamental el que estamos tratando y que además ya voy a ir para allá, a hablar con el yao. Ya vamos a empezar la llamada.